Trajiste dos medallas, los dos primeros, en tu categoría, ¿cómo se llama tu categoría? Primer dan, y contanos, ¿cómo se llama el torneo en el que participaste? El torneo de la costa, ¿y cuándo fue? Domingo, ¿y cuándo viajaste? El sábado y volvimos ayer, ¿y estás contenta? Sí, sí, y te trajiste las medallas, tuviste un percance también, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la batalla, digamos? La verdad, una emoción muy fuerte, poder llegar al podio, llegar al puesto. Ah, ¿participaste en cuántas? En una sola. ¿En una sola? Habitaba de miedos y roturas, formas. ¿Y pudiste disfrutar de la playa? Sí. Ah, bien, bueno, bien. Y bueno, ¿son las primeras medallas del año? Sí. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Ahora me toca el Panamericano, Julio. ¿Y dónde se realiza? Venezuela. Ah, ¿y ya está todo ok para que vayas? Hay que juntar todavía. Pero es Venezuela. Sí, Venezuela, sí. ¿Tenés muchas ganas de ir? Sí. Bueno, ojalá que vayas. Bueno, querés aprovechar para dar agradecimientos, los que vos quieras. Muchas gracias a Marisa que me ayudó y a Gustavo Barrieta. Un saludo a todos los profesores. Gracias. Gracias.